Antonella Rocuso, Lionel Messi, Fiesta, Abres, Sofía, Balbi, Elena, Galera, Antonella Rocuso, Lionel, Antonella, Abres, Antonella, Ricky, Montaner, Steffi, Roitmin, Mujer del 10, Antonella Rocuso, Antonella Rocuso, el verdadero vínculo de Susana Jiménez y Celia, la mamá de Lionel Messi. Así fue la salida de Antonella Rocuso y Lionel Messi junto a sus hijos a un partido de la NBA. El look de Antonella Rocuso en una tarde de fútbol junto a Tiago, Mateo y Ciro Messi noticias la historia. Desconocida del padre de Milley Maricler los mejores looks de Megan Marcal en su viaje a Nigeria caras horóscopo de. Hoy 19 de mayo, signo por signo, que dicen los astros parabrisas un millonario pintará su pagán y utopia con polvo. Lunar compartí esta nota a Antonella Rocuso junto a Lionel Messi y fueron a la fiesta a Bres donde se encontraron con amigos como Sofía Balbi y Elena Galera. De esta manera, lograron disfrutar y salir un poco de la rutina diaria y el estrés de la semana. Y, como siempre, lo que más llamó la atención de todos los presentes, además de la presencia del 10 campeón del mundo, fue el look trendy de Antonella Rocuso. No es raro ver a Lionel y Antonella en esta fiesta ya que han ido en otras ocasiones a pasar un buen momento con amigos. Esta fiesta cuenta con un sector VIP donde grandes artistas suelen ir al hacer presencia en la Bres. En esta ocasión además de ver al 10 del Inter de Miami y Antonella, se vieron artistas como Ricky Montaner y Steffi Roitmin, quien aprovechó el momento de cruzarse a la mujer del 10 y lo retrató en una foto que posteriormente colgó en sus redes. Antonella Rocuso optó por un conjunto denim de pantalón tiro alto y top en punta. La esposa de Lionel Messi complementó este total look con una mini backsilver matelacé de la marca Miu Miu que logró resaltar aún más su outfit. Según la web oficial de la marca, su precio es de 1990 dólares dólares y se encuentra en varios colores más. El total denim que utilizó en esta ocasión Antonella Rocuso. Al igual que el look sastrero que usó semanas atrás, se imponen como moda esta temporada. Los colores neutros y algunos accesorios minimalistas van en alza. La combinación perfecta para un día de trabajo o una salida nocturna con amigos. Sin duda Antonella Rocuso sigue eligiendo los looks más atractivos de temporada y marcando tendencia en el mundo. Vdv Vdv